El diario revela la profundidad de su vida espiritual. Una lectura atenta de estos escritos permite conocer un alto grado de unión de su alma con Dios. Permite conocer hasta qué punto Dios se entregó a su alma y evidencia también sus esfuerzos y combates en el camino hacia la perfección cristiana. El Señor la colmó de muchas gracias extraordinarias. Los dones de contemplación y de profundo conocimiento del misterio de la Divina Misericordia. Visiones, revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía, de leer en las almas humanas y de desposorios místicos. Dios, colmada de tantas gracias, escribió, ni las gracias, ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hacen perfecta, sino la comunión interior del alma con Dios. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. El austero modo de vida y los agotadores ayunos que practicaba desde antes de entrar en el convento debilitaron tanto su organismo que, siendo postulante, fue enviada al balneario de Skolimou, cerca de Varsovia, para recuperar la salud. Tras el primer año de noviciado, le vinieron experiencias místicas sumamente dolorosas, las de la llamada noche oscura, y luego sufrimientos espirituales y morales relacionados con la realización de su misión que le fue encomendada por el Señor, Sor Faustina se ofreció como víctima por los pecadores, y con este propósito experimentó también diversos sufrimientos para, a través de ellos, salvar las almas de aquellos. En los últimos años de su vida, aumentaron los sufrimientos interiores, la llamada noche pasiva del espíritu y las dolencias del cuerpo. Se desarrolló la tuberculosis que atacó los pulmones y el sistema digestivo. A causa de ello, dos veces fue internada en el hospital de Pratnik, en Caracovia, por varios meses. Extenuada físicamente por completo, pero plenamente adulta de espíritu y unida místicamente con Dios, falleció, en olor de santidad, el 5 de octubre de 1938 a los 33 años, de los que 13 fueron en el convento. Su cuerpo fue sepultado en la tumba común, en el cementerio de la comunidad en Caracovia, la Gieuniki, y luego, durante el proceso informativo en 1966, trasladado a la capilla. A esta sencilla monja, sin grandes estudios, pero valerosa y abandonada totalmente en Dios, el Señor Jesús le confió una gran misión, el mensaje de la misericordia dirigido a todo el mundo. Te envío, dijo, a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo, en esta y en la vida futura, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas, y que las invites a confiar en el abismo de mi misericordia. Gracias. 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 Gracias.